Al término del encuentro entre Tigrillos Dorados MRCI y el Star Club, Agustín Bandera, técnico de Tigrillos, habló sobre el accionar de su equipo. Felicidades, alegría de poder haber obtenido los tres puntos. Seguimos en esta maratónica racha de partidos que tenemos. Me quedo satisfecho. El día de hoy se hizo un trabajo, creo que el dominio fue casi total. Siempre me agrada mucho el hecho de mantener el cero en la portería. Ahí vamos encontrando. Hoy debutaron algunos jugadores. Hubo cinco cambios con respecto al partido del sábado. Ahí va el grupo, va mejorando y sobre todo acompañado por el resultado. Agustín Bandera elogió el trabajo de su equipo, la manera en la que se han defendido y lo gratificante que es que la gente de la banca te responda. Obviamente ellos son los que están ahí directamente, pero si te das cuenta desde arriba, desde el primer o el delantero más adelantado que tenemos, empieza la presión. Y por eso de repente también se recupera el balón lejos de nuestra portería. Entonces, bueno, es un trabajo de todo el equipo donde están todos colaborando, son todos muy solidarios. Y bueno, ese es el efecto. Es muy difícil que se acercan a nuestra portería. No, no son problemas, son oportunidades. Oportunidades, por supuesto. Así lo manejamos toda la semana. Había algunos jugadores que ya tenían más carga de minutos. Entonces era necesario por ahí mover un poquito a la gente. Pero bueno, lo vieron. El nivel no bajó para nada. La funcionabilidad del equipo no varió. Fue el mismo sistema. Los jugadores que entraron, entraron perfectamente. Aprovechaba la oportunidad. Y bueno, como dices tú, ahora me queda a mí decidir quiénes son los que están funcionando mejor. Pero por supuesto que ese es el problema que queremos tener todos. De repente a veces te pasa que volteas a la banca y dices, ¿y ahora qué hacemos? Ahora es al revés. Ahí tengo jugadores que yo estoy viendo la oportunidad para darle minutos, para que puedan entrar a colaborar. Y bueno, eso es sumamente reconfortante tener un plantel así como el que tenemos. El técnico de Tigrillos habló sobre lo que viene este fin de semana para su escuadra, en lo que se espera sea un encuentro explosivo frente a Lobos Buá. De hecho, pues entrenamos mañana. El viernes ya tenemos que viajar para Puebla. Un partido, pues, aparentemente de lo más duro que podemos tener en este torneo. Vamos contra Lobos Buá. Lobos lleva de los cuatro jugados, cuatro ganados. No le han metido un gol todavía en todo el torneo. 12 goles a favor. Entonces, bueno, vamos a su casa, ahí al estadio universitario donde juega Lobos Buá. Todo pinta como para hacer un gran partido. Nosotros vamos completos. Pese a la carga de partidos, vamos completos. Pude yo rotar a la gente. Afortunadamente, el resultado me dio chance también de poder hacer los cambios con la gente que estaba más cansada. Entonces, bueno, vamos con todas las pilas, con todos los jugadores y con todo, pues, a sacar un buen resultado ya en Puebla. Esperando ponernos al día con los partidos, pero ese es el objetivo, lo planteamos desde el principio, de ganar todo, ¿no? De que no queremos perder un solo punto. Y el punto que nos toque perder nos va a doler muchísimo. Entonces, bueno, ahí vamos en esa lucha. El sábado tenemos un partido durísimo, pero donde vamos a salir, pero sin duda, a ganar el partido. Bandiera se mostró muy agradecido por la afición que se ha dado cita en Tlacocha Guaya para ver los encuentros de su equipo. No, pues, estamos contentos. Ahí va viniendo la gente. Hoy, un miércoles, sabemos por ahí que fue un día feriado, un día festivo, pero vino la gente otra vez. Poquito a poco se va sumando gente. El torneo pasado, bueno, ustedes lo vieron, obviamente, en la liguilla, pues, esta cancha estaba a reventar. Entonces, bueno, ahí vamos siguiendo los pasos del torneo pasado y queremos no solo seguir los pasos, sino queremos mejorar, ¿sí? En cuanto al equipo, a la funcionabilidad del equipo, a la parte futbolística y a la afición, ¿sí? Ya tenemos gente que nos está preguntando y está muy interesada en el equipo. Entonces, me da mucho gusto eso por los muchachos, que es muy motivante para ellos de repente, ya que la gente sepa sus nombres y venga a verlos, ¿no? Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!